Hubo una vez una pareja que tuvo un hijo y le puso un nombre muy singular, lo llamaron Increíble, porque esta pareja de papás tenía la ilusión de que su hijo iba a ser alguien superdotado, iba a destacar entre los demás e iba a pasar a la historia como un verdadero genio de la humanidad. Pero conforme el niño fue creciendo, este no dio muestras de tener particulares dotes que lo hicieran sobresalir. En su físico era alguien ordinario, su inteligencia en la escuela no demostraba ser por encima del promedio, no tenía un especial carisma o atracción hacia los demás, no era destacado por alguna cualidad en el arte o en la música. No, francamente, Increíble, lo único que tenía de increíble era su nombre, porque no tenía nada que lo hiciera sobresalir de entre el promedio. Cuando él ya crece, pues estudia una carrera, se pone a trabajar, se casa, tiene hijos y en realidad su vida transcurre de lo más simple, de lo más ordinario, sin nada digno de llamar la atención. Así que la expectativa de vida de aquel niño, la verdad, resultó no ser lo que se esperaba y ya anciano y en su lecho de muerte, Increíble, se pone a reflexionar sobre esto y le pide a su esposa una última voluntad. No quiero que en mi lápida pongan mi nombre, porque no le hice honor a ese nombre, mi vida no fue algo increíble, así que por favor te suplico que cuando yo me muera no pongas mi nombre en mi lápida. Y la esposa respetuosa del deseo de su esposo, cuando quedó viuda, no mandó poner el nombre en la lápida que cubriría sus restos, pero a cambio puso la siguiente inscripción, aquí yace un hombre honrado que fue fiel a su esposa por más de 50 años y amó a su familia. Y cosa curiosa, la gente que visitaba el panteón y pasaba por aquella tumba y leía aquella lápida, decía, Increíble. Hoy el Señor no usa la palabra increíble, más bien la palabra extraordinario. Nos dice, si ustedes aman a los que los que los aman, hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de increíble? ¿Qué tiene de extraordinario? El Señor no nos llama a vivir como lo ordinario, aunque se supone que es lo que deberíamos hacer siempre, cumplir el más elemental de los mandamientos, que es trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Pero como eso no es lo ordinario, como lo ordinario será, trata como te sientas, trata como los ves, o trata ya en el mejor de los casos como te tratan. Alguien que trata como quisiera que le trataran, aunque el otro no se lo mereciera, este ya entra en el rango de los cristianos extraordinarios, porque rompe el molde de lo que harían todos. Por eso el cristiano cuando hace cosas extraordinarias y le cuestionan por qué lo haces, siempre tiene esa misma respuesta para todo. ¿Por qué tratas bien a aquel que a ti te trata mal? Porque así me gustaría que me trataran a mí. Pero es que ¿por qué te expresas bien de aquella persona que sólo habla pestes de ti? Porque así me gustaría que se expresaran de mí. Pero ¿por qué le prestas si sabes que no te pagan? Porque yo sé que si yo me diera en un apuro también necesitaría de alguien que me tendiera la mano. Pero ¿por qué eres bueno con gente que no se lo merece? Pues porque sé que la recompensa llega por otro lado y porque Dios es bueno conmigo y porque así quisiera que fueran conmigo. El Señor nos llama entonces a tener una vida extraordinaria. De modo que cuando nos muramos y escriban en nuestra lápida aquí yace un cristiano que amó a sus semejantes e hizo por ellos lo que le hubiera gustado que hicieran por él. Quienes lo lean puedan decir extraordinario. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.